...de poder ver el progreso que están teniendo aquí en la plaza. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Hace un tiempo que estábamos solicitando, sobre todo el tema de las luminarias, porque habíamos tenido algunos problemas de vandalismo, porque teníamos luminarias de vieja data, un poco bajas. Y bueno, ahora realmente estamos muy contentos. Yo vivo enfrente de la plaza, así que 20 años viviendo en la plaza, que siempre ha estado muy bien conservada y cuidada por el municipio, pero hacía falta una remoción, algo más moderno. Y sobre todo, como te digo, el tema de las luminarias, darle altura, que hace que también se evite un poco el vandalismo. Esto les viene a traer seguridad y también la tranquilidad de los niños que tienen un lugar para jugar y están seguros. La verdad que sí. Este barrio siempre se ha caracterizado por tener mucha actividad y acá los días sábados es muy intensa la actividad de chicos jugando en la plaza, jugando al fútbol, dando bicicleta, tomando mates, los adolescentes, todo. Así que realmente es una plaza que se le da mucho uso, más porque está en el medio del barrio. Así que la verdad que es muy lindo y bueno, ahora se va a usar mucho más todavía. ¿Cuál es el gran desafío que tienen ustedes como vecinos para estos avances y qué otros avances hay que fortalecer? Nosotros estamos ahora un poco focalizados en el tema del ordenamiento, del estacionamiento de los vehículos, porque es un barrio que no es muy grande, pero tiene mucho tránsito, tenemos la línea de colectivo, entonces estamos tratando de ordenar. Esto también sirve para el ordenamiento, al pintar los cordones amarillos, que no se estacionen, que se estacionen en un solo costado de las calles, porque también dificulta hasta la recolección de residuos y sobre todo para la seguridad de la gente que sale a hacer compras, de los chicos que juegan. Así que un gran desafío que tenemos es el ordenamiento del estacionamiento, que tenemos que educar a los vecinos y a los que visitan a los vecinos. Así que bueno, pero es lo próximo o lo inmediato. ¿Aproximadamente cuántos años tiene el barrio? Y el barrio tiene 23 años, 23 años. Así que son gente joven que vino a poblarlo. Sí, sí, toda gente joven. ¿Y siguen siendo jóvenes? Sí, sí, más o menos, más o menos. No, ya nuestros hijos ya son todos adolescentes, grandes, ha habido un poco de renovación, no mucha, pero ha habido un poco de renovación, pero sí, sí, somos un barrio bastante joven. ¿Cuál es el deseo que usted tiene como vecino de poder embellecer más el barrio? No, como le digo, básicamente esto del ordenamiento de los cordones, del estacionamiento, las luminarias, se hizo el cambio de luminarias hace poco, así que bueno, ahora con el municipio también se hace una pueda ordenada para que las luces se luzcan, que después cuando llega el verano se luzcan las luces, porque si no, toda la inversión que se hace en luminaria, el arbolado público lo termina tapando. Y bueno, también el espacio verde que hay en todas las casas, entre el cordón y la vereda, también le pedimos mucho a los vecinos que lo cuiden para que también embellece el barrio. Bueno, gracias Luis, y a seguir trabajando por el barrio de Ciudadavia junto a la municipalidad. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes por asistir.